Amor y responsabilidad Estudio de moral sexual, Juan Pablo II 29 El problema de la educación del amor ¿Qué significa la expresión educación del amor? Puede cultivarse el amor. No es algo ya hecho, dado al hombre, o más exactamente a dos personas, como una aventura del corazón, se podría decir. Esto es lo que se piensa muchas veces, sobre todo entre los jóvenes. A consecuencia de esto, la integración del amor se hace, por lo menos parcialmente, imposible. Así concebido, el amor no es más que una situación psicológica que se subordina, casi en contraposición a su naturaleza, a las exigencias de una moral objetiva. En realidad, el amor obedece a una norma. De ésta hay que sacar el valor de toda situación psicológica para que dicha situación obtenga su plenitud y resulte expresión del compromiso real de la persona. El amor no es nunca una cosa toda hecha y simplemente ofrecida a la mujer y al hombre, se ha de ir elaborando. He aquí como se le ha de ver, en alguna medida, el amor no es nunca, sino que va siendo a cada momento lo que de hecho le aporta cada una de las personas y la profundidad de su compromiso. Este tiene su base en lo que se le ha dado. Pero los estados psíquicos que tienen su fuente en la sensualidad y en la afectividad natural del hombre y de la mujer, no constituyen más que la primera materia del amor. Ahora bien, es el caso que muchas veces se tiene tendencia a ver en ella su forma perfecta. Es esa una opinión falsa, que encubre la actitud utilitaria, contraria, como sabemos, a la naturaleza misma del amor. El hombre es, en cierta manera, un ser condenado a crear. La creación es para él una obligación igualmente en el terreno del amor. Con frecuencia el verdadero amor no llega a formarse a partir de materiales prometedores de sentimientos y de deseos. Sucede incluso que se origine lo contrario del amor, cuando materiales modestos producen a veces un amor verdaderamente grande. Pero semejante amor no puede ser sino obra de las personas y, añadamos, para completar nuestro cuadro, de la gracia. Esta doble obra la vamos a examinar a su vez. Consideraremos el amor sobre todo como obra del hombre, intentando analizar las direcciones principales de sus esfuerzos. Y descubriremos ahí también la acción de la gracia, participación escondida del creador invisible que, siendo el mismo como es amor, tiene el poder, a condición de que los hombres colaboren, de formar todo amor, hasta aquel que se apega a los valores del sexo y del cuerpo. Por lo cual el hombre no se ha de desalentar, si su amor sigue caminos tortuosos, porque la gracia tiene el poder de enderezarlos. Por consiguiente, para responder a la cuestión puesta más arriba, es posible educar el amor, hay que volver una vez más a las reflexiones del presente capítulo, para profundizarlas a la luz del Evangelio tomándolo en consideración de una manera más global que hasta aquí. Pero ya se ve desde ahora que la educación del amor implica una serie de actos, en su mayor parte interiores, aunque exteriormente expresables, que emanan de la persona. Tienden a lo que hemos llamado integración del amor en la persona y entre las personas. Sin embargo, nuestras reflexiones acerca del amor nos han permitido más de una vez constatar la posibilidad de su desintegración. Es, pues, necesario completarlas a fin de mostrar claramente por qué medios, el amor del hombre y de la mujer, puede escapar a esa desintegración. Lo haremos hablando de la castidad.